Hoy te voy a mostrar el método más reciente para instalar todos los Super Wallpapers de MIUI 13 en tu teléfono Xiaomi. En el pasado ya he hecho videos sobre cómo instalar los Super Wallpapers de MIUI 12, pero bueno, ahora son de MIUI 13, algunas cosas han cambiado, la forma ha cambiado y de hecho ya es más fácil que antes. Como hice varios videos, pues ya era hora de actualizar un poco el tema de los Super Wallpapers. Y para que veas que funciona, no lo voy a hacer en mi Xiaomi 12, sino que lo voy a hacer en el MI 9T. Mi 9T, el cual actualmente sigue en MIUI 12.1 con Android 11, RIP Mi 9T. Mantenemos presionado en la pantalla de inicio, nos vamos a los Wallpapers, a la tienda de temas que aquí nos lleva, nos vamos al perfil, fondos de pantalla y vemos que aquí no está la sección de Super Fondos de Pantalla, que es lo que tenemos que hacer para poder encontrarlos aquí. Es tan sencillo como instalar un archivo, archivo el cual te lo voy a estar dejando en mi grupo de Telegram, grupo dedicado a todos ustedes usuarios de teléfonos Xiaomi, Redmi y Pocofones, grupo para resolver dudas, ayudar a la comunidad, etc. Te dejo el enlace en la descripción, vas al grupo, te unes a mi grupo y ahí mismo vas a poder descargar el archivo. Ya que hayas entrado al enlace, ahí mismo puedes instalar este archivo o también tienes la opción de dar a los tres puntitos, guardar en descargas y te lo guardas en tu administrador de archivos. Y nada más es tan fácil como darle a instalar, pero aquí aún no termina el video. Falta como se activan, ya que hicimos este proceso de instalar el archivo APK, vamos a hacer nuevamente lo mismo de mantener presionado en la pantalla, luego vámonos aquí a Wallpapers, vámonos a nuestro perfil, fondos de pantalla, Super Fondos de Pantalla, fíjate que ya nos aparecen. Entra aquí a Super Fondos de Pantalla y bueno, aquí de entrada vemos que dice más Super Fondos de Pantalla próximamente. ¿Próximamente cuándo? No lo sé, así que suscríbete a mi canal para no perdértelos cuando salgan. Aquí en este menú vamos a tener todos los Super Wallpapers que hay hasta la fecha, pero si te das cuenta, tienen una nubecita, la cual significa que tenemos que descargarlos. En el caso de Cumbres Nevadas hay que darle a actualizar, así que nada más le damos aquí a actualizar y a estos de aquí abajo le damos a descargar. Y aquí esperamos muy brevemente a que cada Super Wallpaper se instale. Ya se descargó aquí anillos lejanos, le vamos a dar a instalar. Bueno, yo tengo que dar el permiso de instalar aplicaciones desconocidas a la app de temas, vamos a darle a confiar en esta fuente. Le damos que sí que soy consciente de los posibles riesgos, ya te adelanto, spoiler, no hay ningún riesgo. Esto es totalmente seguro, no hay ningún problema. Aceptar y ahora sí voy a poder instalar el Super Wallpaper de Júpiter. Instalar y ya se habrá instalado, vamos a ver cómo van los siguientes. Ya tenemos también disponible el planeta rojo Marte y lo mismo, instalar, ya le demos permiso, ya no nos va a volver a pedir el permiso, nada más esperamos a que se instale y ya. Y eso lo harías con cada uno de los wallpapers, ya que los hayas descargado e instalado todos, ya es tan fácil como entrar a cada uno de los wallpapers, darle aquí a seleccionar vista porque viene muy completo, eso es también muy importante, vienen todas las vistas disponibles de cada planeta. Si son veteranos seguro recordarán que por allá de 2020 más o menos, cuando salieron estos Super Wallpapers, primero salieron dos de Marte, a las tres semanas salió este de aquí, al mes salieron estos dos y así, pues bueno, con este método vas a poder acceder a todos ellos. Bueno, y se me estaba olvidando, aquí está, como puedes ver, el Super Wallpaper funcionando y si tienes una pantalla AMOLED, puedes activar el Always on Display con el planeta. Para esto te vas a ir a la configuración, si es que no lo tienes activado ya. pantalla siempre activa y pantalla de bloqueo, pantalla siempre activa, activas la pantalla siempre activa y una vez que bloquees, ahí te va a aparecer con el planeta. Suscríbete a mi canal para no perderte cuando salgan los próximos super fondos de pantalla para tu Xiaomi.